Manita, pues creo que ya despertaron todos, seguimos aquí en Poppe, agarrando señal. Manita, no se pierdan este 20 de enero y Lucio Festival. Ahí, no se pierdan, ahí vamos a estar. Defecto Raven, atentos, atentos, porque por ahí vamos a ver si regalamos una cortesía a banda. Entonces, atentos a las redes sociales. Defecto Raven. Y también, pues,igan a Delipis y Delipis y la Alianza. Todos, todos, vayan bien despiertos, vayan, vayan, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bandita, seguimos aquí en Poppec Fest. Ah, no. Bandita, seguimos aquí en Poppec. Este 2 y 3 de Marzo no se vayan a perder. Camadeva. Bueno, la bandita de F-Beats, Camadeva, 2 y 3 de Marzo. No se lo vayan a perder, la neta, va a estar muy chido. Por ahí, ahí se ve ahí que van a estar algún DJ internacional. Bueno, ¿como cuántos DJs internacionales va a haber? Tres. Y ya saben, bandita, en la parte de abajo les dejamos la información del evento. Y ya saben, este es un defecto y nos vemos en un Rave. Alianza Rave, Psycho y fuera. Bandita, y como ya vieron también, por aquí está el IONO Festival. IONO Festival. 1 y 2 de Junio, no se lo pierdan. También por ahí habrá sorpresas, así que estén al pendiente, banda. Estén al pendiente de IONO Festival y de Camadeva Festival. La neta, van a estar muy chidos. Seguimos aquí en Poppec, aquí con nuestro amigo Wash. Vámonos, recio. Eh, bandita, ya llegamos a la entrevista con nuestro buen amigo Jan. ¿Cómo te la has pasado, Wash? De lujo. De lujo, de la neta. La perla estuvo chingón, la nochecita frío, agradable. Estuvo soportable. No, la neta, sus baños limpios, al cien. Al cien sus baños, la neta. Recomendable. MACHIN. Poppec se está pasando de Lan Sabata. Oigan nada más. Seguimos aquí en Poppec. Seguimos en Poppec.